¡Ajá! ¡Mira qué sabor! ¡Que lloren las trompetas que son directamente de Cuba! ¡Los rumberos! ¡Ahí está el duro! ¡Mira qué sabor! ¡A poco vino! ¡Así! ¡Yo no sé! ¡Ah! ¡Cuando vengan los rumberos, la rumba se va a formar! ¡Cuando vengan los rumberos! ¡Ahí! ¡De modo que vine y grita! ¡Para la gente y la chica rompe corazones! ¡Que vengan los trompetas! ¡Que quito el cable, güey! ¡Que lloren las trompetas! ¡Que quito el cable, güey! ¡Que quito el cable, güey! ¡Yo quiero cumbachas! ¡Esta canción para mi junior! ¡Al combate las maracas, del cencerro y el timbal! ¡Que vengan los rumberos! ¡Ahí! ¡Cuando vengan los rumberos! ¡Todos vamos a bailar! ¡Dedíquense a la Fabricio! ¡O la de un ritmo! ¡Fabricio! ¡El Cheto, Cheto! ¡Ja, ja! ¡Para que vengan los rumberos! ¡Cuando vengan los rumberos! Trini, la máquina. Trini, ese piano. El choche, el peluchí, arroz. El amigo el brinche, el burla. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Nada, niño, nada. El piano. La máquina. No se oye nada, Beto. Hasta no acaba. Cuando vengan los rumberos. Estas son las cuarentas clásicas de la cabina. El maíz y el paletín. Palma con doce. El ojo. El tal y el anillo. Para maijado y gitano. Para maijado. El cinco gato. Vaya pa' los dioses de la descarga. Vaya pa' los dioses de la descarga y el gitano. Cuando vengan los rumberos. La rumba se va a formar. Cuando vengan los rumberos. Mira a vos. La familia es tu máximo y el perro. Para Freddy Linares. El tal boca. Freddy Linares. Él es mi compadre. La máquina. La máquina. La máquina. Para maja choche. Chupa choche. Nada de llorar. Qué piano, qué piano. Cuando vengan los rumberos. Para mi flaca ciborera que se está rifando. El noble de Escobler. Para Giovanni. Rojas. Su chaparrita. No la vayan a pisar, por favor. Vamos a ver con la chaparrita, Giovanni. ¡Virmo! ¡Virmo! Cuando vengan los rumberos. El griego del montón. La rumba se va a formar. ¿Qué es lo que yo le hizo? Cuando vengan los rumberos. La rumba se va a formar. La rumba se va a formar. Cuando vengan los rumberos. La rumba se va a formar. Uno, dos, tres, dos, tres, dos y uno. No vuelca a lucha ninguno. Ese piano es el piano. ¡Sansan y salido! ¡Sibori! ¿Qué digo? ¿Qué digo? Nada, niño, nada. Cuando vengan los rumberos. Otra vez tuve. Pásame ese piano. Pásame ese piano. El amigo Sacuchua. ¡Sacuchua! La nueva salida de solidera. ¡Ajá! Estos son los borrachos que bailen. ¿Cuánto vale, Harry? ¿Cuánto vale, Harry? Las cinco manos. Mira, Marquitos. Mira, Marquitos. ¡Jónzalo, Marquitos! Cuando vengan los rumberos. Cuando vengan los rumberos. La rumba se va a formar. ¡Para maicrón, chicles! Cuando vengan los rumberos. La rumba se va a formar. La rumba se va a formar. Cuando vengan los rumberos. Mira, Tomás. Estos son los borrachos que les guillen. Cuando vengan los rumberos. Eso que la mula. Eso que va a formar. ¡Qué bonita guanachita, papá! ¡Ajá! Para mi niña la Julieta. Cuando vengan los rumberos. Pero que estará allí el Julieta. Se va a formar. ¡Chupe, chupe! Cuando vengan los rumberos. ¡Adiós, a la dirección, a más que más! La rumba, salido. ¡Sacuchua! Cuando vengan los rumberos. Y el vete y guillen. ¡Más que más! Cuando vengan los rumberos. La rumba se va a formar. ¡El piano! ¡Pálico, pálico, pálico, pálico! ¡Qué pianito! ¡Predin Linares, el taboga! ¿Puedes tocar la clube de los bicholes? ¡Qué digo, qué digo! ¡Mínimo, por favor! ¡Digo! ¡El piano! ¡Ajá! ¡Lomóquina! ¡Lomóquina! ¡Esta noche pa' aquí, Linares! ¡Para la rumba buena! ¡Qué bonito aniversario! ¡Cómpelo! ¡Que vengan los tropezos! ¡Que vengan! ¡Pal bombón y en cigarras secas! ¡Ahí va! ¡Cuando vengan los rumberos, la rumba se va a formar! ¡Cuando qué? ¡Cuando vengan los rumberos, la rumba se va a formar! ¡La rumba se va a formar! ¡Qué bonito baila la gente de aquí del Cegos! ¡Rumberos, mira, toma! ¡Qué bonito baila! ¡Cuando vengan los rumberos, la rumba se va a formar! ¡Para el famoso Chiqui Mix! ¡Que nos mandó su hijo! ¡Qué bonito baila la gente de aquí del Cegos! ¡Cuando vengan los rumberos, la rumba se va a formar! ¡Cuando vengan los rumberos, la rumba se va a formar! ¡Qué bonito baila la gente de aquí del Cegos! ¡Cuando vengan los rumberos, la rumba se va a formar! ¡Vamos a bailar, ¿no? Mi carnalazo, mi amigo, mi hermano Freddy Linares, el tabón Ese panche y los casimeritos Apenas y se lo agarra Una prepa de 18 Ahí está la madrina Mayra ¿Se vino Mayra? Ah, pues no me saluda Escobre y el noble Julius Noel Cuando vengan los rumberos van a desilogando ¿Cómo llora? ¿Cómo chufre? Cuando venga Esta noche para el negro Sabor y clase Para don Roberto Gómez De parte de Edgar Vival Cuando vengan los rumberos La rumba se va a formar ¿Cuándo qué? Cuando vengan los rumberos La rumba se va a formar La rumba se va a formar Ajá Cuando vengan los rumberos Mira Ajá Ay, pinche Isla Ando soltero otra vez en Isla Y no sé esto Nada, niño, nada Es mi mano para los que reviso Bárbaco's 12 Ahí El Jonathan Y Jair Estás Qué bonito baila el negro Mira, pinche negro Sabor y clase Cuando vengan los rumberos Así se van a la segunda Allá Sabor y clase A mí de rumba buena Ajá Ajá El gitano y el gitano Cibonero Cuando vengan los rumberos La rumba se va a formar Mira, José Cuando vengan los rumberos La rumba se va a formar Y pan, 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 pan Y tortillas Cuando vengan los rumberos Qué guarachita, papá Qué guarachita Vamos a continuar Te hablamos de esto El disco 1 Estamos en el compacto Volumen 2 Esta noche presenta Cibonero